hola qué tal los saludos les habla ángelo rico y hace algunos días específicamente el 27 de mayo comenzamos a realizar la cobertura sobre las acciones de la oxy o la occidental petroleum company en aquel momento este valor nos está ofreciendo un movimiento bajista y en ese análisis lo que hicimos fue calcular los niveles lo que hicimos fue calcular nivel de soporte nivel de resistencia y lo que hicimos fue calibrar cuál sería aquel nivel de precios que de ser superado para nosotros sería una señal de compra este análisis lo hicimos el 27 de mayo realizamos la compra el martes 2 de junio cuando cruzó este nivel y a los tres días este valor se disparó en un solo día el 30 por ciento para ofrecernos una valorización total del 40 por ciento creo que este análisis previo porque allí lo podrán ver podrán ver la fecha y podrán ver los números creo que este análisis previo todos ustedes todos nosotros lo deberíamos utilizar como marco analítico para buscar oportunidades y esto es lo que veremos a continuación presta muchísima atención y como lo acabamos de comentar a medida que los precios de los activos y los principales índices bursátiles con siguen tirando hacia arriba y nos siguen mostrando este potente rally alcista a medida que esto ocurre cada vez quedan menos activos y cada vez quedan menos oportunidades de inversión y haciendo referencia a esto quiero comentar lo que está ocurriendo con las acciones de la occidental petroleum company como siempre lo he dicho tenemos que realizar los análisis en múltiples marcos de tiempo observen que el precio de las acciones de occidental ya venían siendo muy bajistas mucho antes de que apareciera este fenómeno del coronavirus y esto este movimiento bajista comenzó en mayo del año 2018 lo único que hizo el coronavirus fue darles la patadita o el golpe de gracia por lo tanto el gráfico semanal claramente bajista ahora vamos a revisar un gráfico diario desde el punto de vista del gráfico diario la tendencia también es claramente bajista su movimiento bajista sigue siendo bajista sólo que aquí hacia el final este movimiento se convierte en algo horizontal y lento con algo de sesgo alcista horizontalidad pero con sesgo alcista ya lo explicaré un poco mejor vayamos ahora entonces al gráfico de 4 horas desde el punto de vista del gráfico de 4 horas observen primero por favor prestar muchísima atención a lo que a continuación vamos a comentar por favor observen como los precios se van juntando y juntando y juntando sean como apretando es decir cada vez las órdenes de compra están mucho más cerca de las órdenes de venta es decir existe un equilibrio en la subasta tanto los compradores como los vendedores parecen tener la misma fuerza es una horizontalidad es muy importante que ustedes aprendan a identificar oa determinar cuando los precios no se nos están ofreciendo una situación de horizontalidad ahora voy a utilizar algunas herramientas de dibujo de mi plataforma para ubicar en este caso líneas de soporte ahora vamos a dibujar una línea por aquí arriba que sería la línea de resistencia observen como yo paso esta línea de resistencia a través de los sucesivos máximos menores y esta frase o esta palabra es muy importante son sucesivos máximos menores la línea de resistencia para que no nos perdamos esto es un mínimo mayor esto es otro mínimo mayor está en un nivel superior al mínimo anterior este es otro mínimo mayor sino que no alcanza a tocar la línea esto no tiene que ser perfecto ni tenemos que buscar la perfección geométrica esto lo que nos tiene que ofrecer es señales y esclarecer un poco lo que está ocurriendo con la tendencia esto también es un mínimo mayor perdón y esto es un mínimo mayor cada uno de los sucesivos mínimos está ubicado en niveles superiores al anterior en cambio esta línea que es la línea de resistencia son sucesivos máximos menores este nivel máximo es mayor al anterior pero a partir de aquí este máximo es menor a este y este máximo es menor a este y este máximo era menor a los anteriores y este máximo también menor a la anterior y este nuevo máximo también menor a la anterior después de hacer este pequeño dibujo vamos a dibujar una línea de precios intermedios que yo trazaría justo justo aquí en la mitad porque es justo por la mitad por donde han pasado los precios tanto cuando se mueven por debajo y después de estar arriba vuelven a atravesar esta línea está en la mitad y después vuelven a atravesarla hacia arriba y hacia abajo y hacia arriba y hacia abajo hasta que se están ajustando mucho esta línea que está en la mitad observen como los precios buscan el soporte después buscan la resistencia después buscan el soporte después buscan la resistencia después buscan el soporte resistencia soporte resistencia y ahí estamos estamos justo allí estamos justo allí para mí que es esto esto es una moneda una moneda con probabilidades 50-50 50% de que cae cara 50% de que cae sello entonces aquí viene el análisis que es por lo que creo yo que estamos aquí si los precios rompen por aquí arriba probablemente esto la baraja se rompería al alza y nosotros tendríamos que operar en consecuencia si los precios rompen justo por aquí debajo entonces esto sería una figura de continuación bajista ahora cuál sería el nivel definitivo para yo decir ya eso es alcista definitivamente esto ya es alcista yo creo que el nivel definitivo es este y vamos a cambiarle el color para que todo sea un poco más nítido y más claro de visualizar vamos a ponerle este color verde y vamos a cambiarle el grosor y ahora vamos a hacer este mismo dibujo pero lo vamos a ubicar aquí abajo observen como estos precios de aquí abajo se repiten más o menos entonces cuál sería el nivel sería figura de continuación bajista si ocurre una ruptura por debajo de 13.62 esto sería una figura de continuación bajista si rompe 13.62 sería una figura de inicio definitivo de un nuevo movimiento alcista y ocurre una ruptura al alza por supuesto sobre 15.24 lo que dije al principio a medida que los precios suben y que los mercados extienden la subida a medida que esto ocurre cada vez hay menos oportunidades para comprar hay menos activos con precios atractivos creo que OTSI es uno de estos esto no es un consejo de inversión cada uno de nosotros debe entender que le conviene y que no le conviene esto es simplemente mi visión si yo estoy calculando los niveles si los rompe creo que allí habría una oportunidad tanto si es alcista como si es bajista y esto dependerá del tipo operativa que a nosotros nos apetezca realizar como lo acabamos de ver nuestro análisis es muy sencillo en este caso solamente hicimos uso de análisis gráfico pero aquí si que harían falta algunas herramientas de análisis técnico que por falta de tiempo dentro del video no los explicamos pero el hecho es que es un análisis muy sencillo es un análisis que cualquiera de ustedes puede realizar si conoce como hacer un uso correcto de las herramientas tanto desde el punto de vista del análisis fundamental como desde el punto de vista del análisis técnico y del análisis gráfico si alguno de ustedes quiere profundizar sobre estos temas y creen que conmigo pueden aprender yo solamente les podría hacer dos sugerencias podrían realizar por ejemplo el seminario para no expertos un seminario fantástico basado solamente en nuestra experiencia cero teorías y únicamente explicamos las cosas que a nosotros nos funcionan también les podría recomendar el seminario forex también un seminario espectacular pero enfocado más en el trading y específicamente en el trading sobre divisas pero también es un seminario cuyo conocimiento se puede aplicar en mercados de materias primas y en mercados de índices bursátiles este par de entrenamientos los recomiendo solamente a aquellas personas que quieran profundizar en el conocimiento lo que nosotros debemos entender es que cuando los mercados nos ofrecen un fantástico movimiento alcista y afortunadamente nosotros estamos dentro de este movimiento alcista generalmente la única manera de podernos beneficiar es cuando nosotros comprendemos lo que está ocurriendo de manera previa y a partir de ese análisis poder calcular los escenarios si rompe por aquí arriba compro si rompe por aquí debajo vendo o no hago sencillamente nada debemos llegar hasta ese punto un punto en el cual podamos identificar oportunidades podamos calcular niveles y tengamos la capacidad de asumir riesgos y de tomar decisiones esta es la única forma de beneficiarnos de los mercados lo único que me preocupa de esta subida brutal de los mercados es que muchas personas especialmente novatos han entrado y se creerán el cuento de que esta subida y todos los beneficios que estarán obteniendo de golpe y prácticamente sin hacer nada muchos de ellos se estarán pensando que es por mérito propio que son unos campeones que son los nuevos Lionel Messi del trading y de las inversiones o los nuevos Cristianos Ronaldos de la bolsa de valores cuando no es así si apenas comenzaste y entraste porque alguien te dijo o porque tuviste un pálpito o porque te lo soñaste o incluso si has estado entrenándote pero es tu primera vez en bolsa y te ocurre esto lo primero que tienes que entender es que es un golpe de suerte lo segundo que debes entender o lo segundo que deberías hacer es tener humildad para saber que hubiese podido ocurrir todo lo contrario acabas de comenzar y los mercados bajan de manera brutal y pierdes un montón de dinero lo que debemos mantener son los pies en la tierra mantenernos humildes seguir estudiando y seguir entrenándonos para que nuestro éxito en bolsa no dependa de golpes de suerte sino que dependa de que tenemos un método de que tenemos un proceso de toma de decisiones y de que sabemos exactamente lo que estamos haciendo y cuáles son los riesgos que estamos asumiendo qué quiere decir esto que cuando nosotros tenemos un método nuestro éxito es absolutamente replicable en cambio cuando nuestros resultados han dependido de un golpe de suerte los golpes de suerte no es algo que ocurran todos los días ni todas las semanas ni todos los meses es como si te cayera un rayo pero en este caso es un rayo que fue positivo para ti pero es un golpe de suerte lo que debemos encontrar es replicar las mejores formas de operar en bolsa para que nuestro éxito sea replicable y sea duplicable recuerda que si te quieres entrenar en cuestiones de trading pero específicamente si quieres aprender a manejar instrumentos derivados o instrumentos financieros como por ejemplo los CFDs y quieres aprender a utilizar el apalancamiento que mal utilizado es peligrosísimo que si sabemos lo que estamos haciendo puede operar a tu favor mi sugerencia es que realices nuestro entrenamiento como invertir con CFDs te dejo un link aquí debajo con todos los detalles y si a mí me entiendes si a mí me comprendes y quieres que yo sea tu profesor te inscribes y nos vemos dentro de los entrenamientos recuerda que si este tipo de contenidos son de valor para ti déjanos un pulgar arriba compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal ayúdanos a crecer esta comunidad me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo hasta pronto y nos vemos en un próximo capítulo